Están siendo un éxito este año las terceras jornadas de taller sobre el libro electrónico en la UNE y este año nos habíamos marcado un objetivo primordial que era, teniendo en cuenta que las editoriales universitarias han dado ya el salto al mundo digital pues abordar los temas más preocupantes o más calientes intentando avanzar en ese camino hacia una mayor visibilidad de nuestras ediciones y en la difusión de la investigación en la universidad nos parecía muy oportuno tener conocimiento de los últimos instrumentos y tecnologías dentro del campo de la edición digital, de la mano de las empresas más punteras también nos preocupaba mucho el tema de la relación con las bibliotecas universitarias uno de nuestros mayores difusores y consumidores de libros y cuáles serán sus necesidades, establecer un diálogo muy constructivo para poder llevar al alcance de nuestros alumnos, de nuestros investigadores, nuestros textos también el tema de las cuestiones legales, los derechos de propiedad de la mano de los principales responsables y especialistas en el ramo juguistas, responsables de cedro y por supuesto no podía faltar tampoco el tema de la calidad la calidad, la excelencia en la edición de cara a que la sociedad en general y la edición en este país sea consciente de que el nivel de la publicación universitaria es el mejor y el más alto lo que destacaría de estas jornadas es la evolución que he visto desde la primera vez que asistimos hasta esta que es ya la tercera en este encuentro profesional de cara a la edición digital me parece que hemos consolidado ya muchos aspectos que en un primer momento estábamos meditando sobre ellos y ayer como ya los tenemos asentados nos faltan encontrar soluciones, dar respuestas pero creo que es una evolución muy posible Estas jornadas son sobre todo una cita importante para los editores universitarios que nos permiten vernos y compartir los problemas en los que vivimos diariamente hemos comprobado que estamos ante un nuevo paradigma tenemos que aprender a volver a inventar la labor de edición esta vez en digital y estas jornadas son un foro interesantísimo para compartir y aprender Bueno, las jornadas son las primeras que asisto de edición digital y desde luego me han parecido bastante buenas he aprendido mucho porque nuestra universidad al ser pequeña todavía no había hecho edición digital que es lo que estamos intentando hacer ahora y desde luego lo he hablado aquí me ha parecido muy interesante y queremos aplicarlo lo antes posible la distribución digital también es uno de los temas que tenemos pendientes entonces yo creo que es bastante positivo el haber asistido aquí a estas jornadas Las jornadas de este año me han gustado más que las anteriores he venido a los tres y destacaría la claridad de los ponentes y la concreción de los temas La última ronda de temas que tocamos en estas jornadas y en general nos han descubierto aspectos nuevos que hasta ahora no estaban muy claros y yo este año los he visto mucho más claros Las jornadas que ha organizado la UNE me han gustado muy interesantes el valor principal es un lugar de encuentro y de intercambio de nuevas ideas y de nuevos proyectos entre todas las editoriales universitarias muchas gracias a la UNE Este tipo de talleres y jornadas está fenomenal porque a la mayoría de las editoriales universitarias necesitamos una guía para el tema de los libros electrónicos donde todavía estamos perdidos y que vayamos todos juntos de la mano gracias a la asociación y que consigamos una guía en el mundo de internet y en el mundo electrónico es fundamental, sobre todo para editoriales pequeñas que gracias a la UNE conseguimos tener un posicionamiento mucho mejor Bueno, pues las jornadas de este año en edición electrónica creo que nos vienen muy bien porque nos van posicionando y han abarcado desde el punto de vista formativo a las nuevas tecnologías y además nos añade lo que podemos ir haciendo e ir avanzando y posicionándonos dentro del mercado del libro digital Pues este año yo creo que las jornadas han completado los años anteriores el año pasado era todo sobre formatos, nuevos métodos, nuevos diseños y este año han venido a dar un salto más adelante nos han explicado otras plataformas nuevas, otros sistemas, las apps los EPA, que el año pasado estaban un poco como segundo plano este año han dado un salto más y se ve que ya hay más difusión y más innovación y la cosa seguirá adelante y que todo funcione bien Sinceramente, lo que más me atrae de esta jornada es que nos ponen en contacto a todos los servicios de prehabilitaciones con los bibliotecarios que nos hacen salir de nuestro pequeño reducto y que luchemos por estar en lo más alto de la calidad por muy pequeñitos que seamos, debemos seguir trabajando con firmeza y desde luego son imprescindibles estas jornadas taller para que profundicemos en la calidad de nuestros productos Bueno, pues después de estas terceras jornadas taller lo que se ha demostrado sobre todo es el valor de la propia UNE que se han suscitado muchos temas que ya son muy distintos de los del año pasado y de hace dos años se ve que realmente avanzamos y se ve que gracias a la UNE los 66 socios y otros que ya están aquí interesándose en todo eso van avanzando en el mundo digital y van avanzando con un paso firme sobre cuestiones, cuestiones fundamentales cuestiones de índice de impacto cuestiones de mejora de la calidad pero ya orientada a lo que están pidiendo los grandes mercados globales sobre otro tipo de cuestiones que se han tratado aquí tema bibliotecas, cómo vincular los editores universitarios con las bibliotecas resulta un tema absolutamente clave derechos de autor absolutamente clave también en medio de un gran debate universitarios sobre derechos de autor se ha seguido reflexionando y avanzando y finalmente y como cosa digamos que siempre nos preocupa cuáles son las tendencias que se están asomando para los siguientes meses, para los siguientes años yo creo que las jornadas de taller, de formación que hacemos aquí son realmente una ayuda para todos nosotros lo digo como editor también vengo aquí y salgo reforzado, salgo mucho más animado y salgo sabiendo muchas más cosas que puedo aplicar a partir de mañana de mañana y salgo y salgo y salgo